Corría el año de 1925 cuando el entonces recientemente instaurado Comité Organizador del Carnaval de Veracruz tomó la decisión de darle una estructura a la celebración para que tuviera un inicio y un final. Las fiestas de la carne, alegres y bullangueras por naturaleza, no podían iniciar sin haber borrado aquellos aspectos antagónicos como la frustración, la molestia, la tristeza, la amargura y la apatía. Curiosamente el primer mal humor de la historia no fue quemado, sino que fue fusilado sobre la explanada del Parque Ciriaco Vásquez frente a la estatua de Don Nicolás Bravo. Entonces ahí lo pusieron, se leyó un bando de que en ese momento iba a morir la tristeza, el enojo y el mal humor. Entonces los trabajadores rocaneros con unas escopetas hechizas de madera fusilaron al mal humor y murió. A partir de la década de los 30 se dio inicio a la quema del mal humor. La actividad pasó del Parque Ciriaco Vásquez a la Plaza de la República y a mediados de los años 70 la celebración fue llevada al Zócalo de la ciudad. En esos años se le dio forma al mal humor. Pues ahorita de momento me viene a la mente el bullying, se han quemado inclusive hasta enfermedades y es lo que se ha hecho. Ahorita a la mente nada más se me viene el bullying y no recuerdo otros personajes en ese momento, pero todos están ligados a un hecho que acababa de acontecer. Desde hace más de 15 años el artista plástico Walter Del Horno se encarga de elaborar las figuras que posteriormente son incineradas. Un mes antes del arranque de las fiestas echa manos a la obra. Un poco de tela no tóxica, cartón macerado, papel maché y algunas varillas son suficientes para darle forma. El trabajo de Walter queda concluido tres días antes de la quema del mal humor. A veces hay situaciones que nos hacen sentirnos un poco agobiados por la tristeza, las deudas y más que nada en ese momento es cuando se rompe toda la monotonía y surge la alegría consecuencia de esta quema. Es el corte del mal y el inicio de la alegría, de la festividad. Los protocolos de seguridad de la Dirección de Protección Civil Municipal establecen que la figura debe quedar incinerada en menos de cuatro minutos. El día del evento los elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales se encargan de prenderle fuego a la figura. La guardia que sale de descanso, estamos en el operativo de carnaval, se presentan para la quema del mal humor. Estamos hablando que son 22 elementos los que vamos a tener apostados alrededor del zócalo para hacerla, prender el mal humor y apagarlo cuando termine el evento. Con la quema del mal humor inicia la fiesta más alegre del mundo. La fiesta concluirá con el entierro de Juan Carnaval. Con las imágenes de Julio Ramón informó Carlos Navarrete. Más noticias.